Amigos, tenemos nuevo evento para conseguir totalmente gratis la skin del Zero Soldier Royale Y también había un arma excepcional por acá en los mil puntitos, aquí estamos La FAMAS, no la FFAR Uno, Mad Hader Revenge, totalmente gratis Pues ya estamos aquí, resulta que este evento pues es extremadamente fácil y sencillo Tienes misiones diarias, que yo ya hice una, que era iniciar sesión todos los días Y la otra misión diaria es completa, completa, completa tres partidas en cualquier modo Ya completé una, me faltan dos Y las otras misiones, que son misiones para conseguir dagas de acero Porque las dagas de acero te dan más puntos para conseguir las recompensas más rápido Así que tenemos dagas de acero, que son las legendarias Y las dagas de bronce, que son las excepcionales Ok, aquí tengo una misión Gana una partida igualada, ya la gané Le doy reclamar Y ya tenemos la daga Este, es de bronce o de acero Bueno, bueno, no tengo ni idea Broco, ¿por qué? Porque la excepcional es de acero Y la legendaria es de bronce El bronce es mejor que el acero Pues bueno, parece ser que sí, ¿no? Vamos a darle a la daga de bronce Aquí lo tenemos Nos dan 64 fondos Y la daga de acero Nos da 14, ¿ok? A la madre nos da un chingo más las dagas de bronce Aquí si le das en el botón de más Este, pues ya Solamente tienen estas misiones y ya está Queda entre los tres mejores con Menéndez en Battle Royale Ok, para hacer esto, pues Es muy sencillo Te vas a una partida de Battle Royale Te vas a armamento Te vas a personajes Y aquí te buscas a Menéndez ¿Qué es lo que pasa? Que yo no tengo esa skin, güey No la tengo y no sé por qué Mira, no me aparece Le pongo me de Menéndez Y no me aparece A menos de que se llame de otra manera Pero si no es así Pues no la tengo Y no voy a poder hacer esa misión Así que si tú eres como yo Que no la tiene Pues vas a tener que esperar A que metan otra misión diferente Y pues así continuar Con el evento Pero bueno De momento solamente queda Completar tres partidas En cualquier modo Y esperar al día siguiente Para más misiones Así que amigos Ya tenemos Esta skin totalmente gratis Espero la consigas No olvides compartir el video Para que todo el mundo tenga esta skin Y la famas Así que Espero te haya gustado el video Si fue así puedes suscribirte Dar like Y nos vemos en la próxima Bye bye Tengo una sed Y un calor No prendí clima Ni siquiera para Para grabar Me vine del baño Directito a grabar ¿Dónde está el control del No lo encuentro Ah ya lo encontré Está por acá atrás Y ya No – no – no No – ¿Dónde está el control del No es el control del No es el control del Lo te evidenh disclaimer